¿Cómo aliviar el ardor en los pies usando remedios caseros? Hola queridos suscriptores, el video de hoy es sumamente especial porque nos ha pedido una suscriptora, Negri Santana. Cuando pasa eso nos sentimos felices porque apoyan nuestro trabajo. Si tienes alguna consulta, algún tema que te gustaría que abordemos, no dudes en preguntar. En Salud King siempre leemos sus dulces comentarios. Empecemos. Las molestias en los pies pueden llegar a afectar seriamente nuestras actividades cotidianas y por supuesto, también el descanso. ¿Qué podemos hacer para remediarlas? La mayoría de las personas descuida sus pies hasta que desarrolla alguna condición que los hace sentir cansados o enfermos, como el clásico ardor en los pies. Es importante considerar que estos soportan el peso corporal y todo tipo de sobrecargas adicionales que tenemos día a día. La falta de hidratación, el sedentarismo, el estrés, son algunos de los factores que pueden ocasionar síntomas bastante molestos. Uno de los problemas más comunes es el ardor en los pies, que puede manifestarse de forma leve o crónica. Se trata de un indicio de alteraciones en la función del sistema nervioso. Puede ser producto de la diabetes, el abuso de alcohol o la acumulación excesiva de toxinas. Asimismo, también puede darse por deficiencias nutricionales, hongos invasivos, picaduras de insectos y diversas dolencias graves, como la enfermedad renal crónica y la patología vascular periférica. Por lo general, el ardor en los pies viene acompañado de enrojecimiento, inflamación y alteraciones en la textura de la piel. Además, suele darse un aumento en la sensación de temperatura y sudoración excesiva. Para el control de estos síntomas, se puede consumir algunos medicamentos de venta libre o recetados por el médico. No obstante, antes de recurrir a esas opciones, es bueno utilizar algunas de las soluciones de origen natural que pueden mitigar el malestar. En esta oportunidad, compartimos las más eficaces para que las pruebes ante la primera molestia. Soluciones caseras para el ardor en los pies. Número 1. Agua fría. La terapia con agua fría es uno de los mejores remedios caseros para controlar la sensación de hormigueo e inflamación en los pies. ¿Cómo utilizarla? Tan solo debes seguir estos pasos. Agrega agua fría en un recipiente y sumerge los pies por 5 minutos. Descansa los pies fuera del agua unos instantes y sumérgelo de nuevo. Sécalos bien y usa un calzado ventilado. Repite el procedimiento varias veces al día si lo consideras necesario. Número 2. Vinagre de manzana. El prodigioso vinagre de manzana no solo disminuye la presencia de hongos en los pies, sino que equilibra su pH natural y actúa como calmante. Para aprovechar sus virtudes debemos proceder así. Vierte un cuarto de taza de vinagre de manzana en un recipiente con agua caliente y sumerge los pies durante 20 minutos. Sécalo bien y repite su uso si los síntomas persisten. Si te interesan los temas de salud y de remedios caseros, suscríbete al canal, activa la campanita para que recibas nuestros consejos cada día y no olvides darle like a este video. Número 3. Cúrcuma. El compuesto activo de la cúrcuma, la curcumina, mejora la circulación sanguínea y disminuye la inflamación. Gracias a esas cualidades también podemos usarla como tratamiento contra el ardor en los pies y el dolor que nos aqueja. Humedece un par de cucharadas de cúrcuma en polvo y frótala sobre las áreas afectadas con un suave masaje. Cúbrelo con un vendaje y déjalo actuar un par de horas. Enjuaga con abundante agua ya que la especie puede manchar la piel. Úsalo durante varios días o hasta reducir el ardor. Número 4. Sales de Epsom. Las sales de Epsom son el remedio clásico para relajar los pies y darles alivio ante la tensión e inflamación. Compuesta por sulfato de magnesio, son un gran calmante natural que incluso regula la función de los nervios alterados para utilizarlas, incorpora media taza de sales de Epsom en un recipiente grande con agua caliente de modo que pueda cubrir los pies. Remoja los pies durante 10 minutos y sécalos bien. Pon en práctica este remedio una vez al día durante 3 o 4 días seguido. Número 5. Tomillo. Los expertos en medicina alternativa recomiendan el tomillo para calmar el hormigueo y entumecimiento de los pies. Gracias a sus propiedades activa la circulación de la sangre y reduce la obstrucción que impide el paso adecuado del flujo sanguíneo. Por otra parte, el tomillo cuenta con propiedades antimicrobianas que resultan favorables para el tratamiento de los hongos y las infecciones bacterianas. Estas son las indicaciones de uso. Incorpora un puñado de tomillo en dos recipientes distintos. Sobre uno de ellos vierte agua caliente. Remoja los pies en el cuenco de agua caliente durante 5 minutos. Luego cambia al de agua fría otros 5 minutos. Repite el proceso si los síntomas reaparecen. Número 6. Masaje con aceite de oliva. Un simple masaje con aceite de oliva u otro aceite esencial disminuye la inflamación, el ardor y la sensación de ardor en los pies. Este tratamiento tiene un efecto calmante y aumenta la circulación sanguínea de los pies. Calienta una pequeña cantidad de aceite de oliva y frótalo sobre las áreas afectadas con suaves movimientos circulares. Haz una breve presión con los dedos firmes por lo menos durante 10 minutos. Repite el tratamiento todos los días antes de ir a la cama. Para concluir, recuerda potenciar los efectos de estos remedios con la práctica constante de actividades físicas y el uso de zapatos adecuados. Ambos factores son determinantes para controlar y evitar la recurrencia de los síntomas. Si llegaste hasta aquí, te pido que dejes el emoji de una planta en los comentarios para saber que viste el video completo. Comparte este video en tus redes sociales porque le puede ayudar a muchas personas. Nos vemos en un próximo video amigos.